Sí, lo escuchamos perfectamente, profesor. Estudante de la Universidad Antonio José Camacho. El título que se otorgó al trabajo de grado... Dame un segundo, Astrid, dame un segundo que el profe no te está escuchando. ¿Puedes empezar de nuevo, Astrid? Buen día para todos. Mi nombre es Astrid Veneza Flordóñez, estudante de la Universidad Antonio José Camacho. El título que se otorgó al trabajo de grado es diseño de un programa de intervención para el control del riesgo químico en la construcción de viviendas realizadas por la empresa W. Valle Verde, comercializadora SAS, en el municipio de Jamón, Ibuaya. El director de trabajo de grado es mi profesor Vladimir Ramírez Díaz y el codirector, el profesor Iván Darío López. Esta es la presentación general que se va a tener en cuenta durante el transcurso de las diapositivas. Planteamiento del problema. W. Valle Verde es una empresa dedicada a la construcción de viviendas residenciales. Ellos, los trabajadores actualmente, hacen uso de productos químicos en sus lugares de trabajo y hay desconocimiento del manejo seguro de esos productos. En el área de cimentación y estructura, que es el área en que me enfoqué, dentro de las etapas de la construcción de una vivienda, utilizan, pues ellos no solamente hacen uso de la materia prima, que es el cemento, sino que hacen uso también de aditivos y que se consideran también tóxicos. Dando claridad, pues, que para el desarrollo de esta investigación se hizo un enfoque en estos aditivos. Los aditivos son de venta libre, aunque cuentan con sus fichas de seguridad, hay un exceso de confianza por venir de una marca reconocida y los trabajadores, pues, tienen, ante esta confianza, pues, viene el desconocimiento del impacto que puedan tener en la vida de un trabajador. Doy claridad que cuando se dio inicio al desarrollo de esta investigación, esta empresa no contaba con sistema de gestión. También reporto que dentro de los aditivos que se investigaron, estos aditivos, pues, son impermeabilizantes y que generan compromiso de toxicidad, irritación, enfermedad respiratoria y dentro de los que los productos químicos que se consideran más tóxicos fueron el ígol denso, el antisol blanco y el cicadurprayla. La empresa cuenta con 68 trabajadores, los cargos que desempeñan dentro de esta empresa son gerentes y secretarias, dos oficiales, 49 operarios, tres almacenistas para todas las obras, un conductor y un profesional de apoyo universitario, contando con su seguridad social, el sector económico, pues, es un sector privado y la clase de riesgo es clase de riesgo 5. Pues, para ponerlos en contexto, voy a dar una breve descripción de lo que es la segmentación de estructura, la segmentación es aquella parte de la estructura generalmente enterrada que transmite al terreno de su propio peso. En este caso, ellos hacen una excavación más o menos de dos metros de profundidad para el anclaje de las zapatas. Y la estructura se considera todo, pues, toda la función resistente que aquí entran los muros, perdón, los muros de carga y pilares o columnas, pues, se puede decir también pilares o columnas, como lo pueden observar en la fotografía 2, que son las columnas, y en la fotografía 1, que hace parte, pues, de una obra que se estaba desarrollando, el inicio de la cimentación, que son los muros de contención. Estas son otras fotografías que se tomaron durante la obra. Dentro de los productos químicos más tóxicos en la cimentación, pues, se logró identificar los siguientes que en cada etapa, en la cimentación era el cicador primer y en cimentación estructura, que hacen uso del antizor blanco y el hígado denso. La pregunta problema es cómo diseñar un programa de intervención para el control del riesgo químico presente en el área de cimentación y estructura en el sector de la construcción de vivienda realizada por la empresa W. Valle Verde Comercializadora, en el municipio de Jamón, Valle. El objetivo general de este programa, de este trabajo de grado, fue diseñar un programa que contribuye a la intervención del riesgo químico en el área de cimentación y estructura dentro del sector de la construcción en la empresa W. Valle Verde, cuyos objetivos específicos se enfocaron en realizar un diagnóstico de la situación actual con respecto al manejo de sustancias químicas de la empresa, caracterizar las actividades relacionadas con riesgo químico en el área de cimentación y estructura y, por último, proponer acciones de mejora por el manejo de sustancias químicas en la empresa W. Valle Verde. La justificación al realizar esta investigación se propuso diseñar los lineamientos para el desarrollo del programa de riesgo químico cuya finalidad tiene es aportarle a la empresa conocimiento, experiencia y poder así mitigar el ausentismo laboral relacionado a la manipulación, transporte y almacenamiento de todas las sustancias, de esas sustancias químicas y así poder también evitar sanciones de los entes de control laboral. Esta empresa, el conocimiento para el manejo seguro de productos químicos es de suma importancia ya que así se podrá reconocer las características de peligrosidad que tenga en relación al trabajador y poder así tener medidas, acciones correctivas y preventivas al respecto. Los antecedentes que se manejan en esta organización, esta empresa fue creada en el año 2016 hacia desempeñado su labor en su gran mayoría en el barrio Alfaguara, en el condominio Alfaguara-Valle Verde, con más de 10 casas construidas y pues ha tenido un gran reconocimiento por parte de los clientes. Doy claridad que esta empresa no solamente construye sino que ellos compran los lotes, los construyen y los venden de acuerdo a la necesidad del cliente, teniendo en cuenta que son casas campestres, estratos 6. Esta información respecto a lo que se presentaron en accidentes de trabajo es una información que no se encontraba documentada porque fue en el año, fue hace dos años y esta empresa no contaba con sistema de gestión. Entonces fue información reportada directamente por gerencia, por el gerente de la empresa, donde me notificó que se presentaron 20 casos de accidentes de trabajo por el uso de este tipo de aditivos y productos químicos, donde 7 trabajadores tuvieron quemaduras en la piel en el segundo trimestre del año, del 2017, 5 trabajadores en agosto y septiembre del 2018 presentaron enfermedades respiratorias, 5 trabajadores en febrero del 2018 tuvieron intoxicación y 3 trabajadores en diciembre del 2018 uno con una pérdida de la capacidad visual presentando pues ilusiones oculares. Como les mencioné inicialmente son casas campestres, tienen terrenos vírgenes que no son tratados, entonces como se debe revisar unos muros de contención para evitar que movimientos de la tierra se presenten, entonces aquí van anclados a las zapatas y aquí es donde se hace inicio de la aplicación de los aditivos para que tengan rápida adherencia, resistencia e impermeabilización y estas son las bases fundamentales para un proceso de cimentación y estructura ya que van a sostener toda la casa. El marco legal que rige sobre esta investigación son las siguientes normatividades que se excluyeron, que se manejaron sobre la ley novena de 1979, la ley 55 de 1993 que hace un manejo seguro de sustancias, hace referencia al manejo seguro de sustancias peligrosas, la resolución 2400 que se tiene en cuenta pues establece disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo, también hace referencia a la ventilación y a las etiquetas de los productos químicos. También se estableció el decreto, también se manejó el decreto 1295 de 1994 donde obliga a todas las empresas el desarrollo de sistemas de prevención y protección de los trabajadores en cuanto al manejo de sustancias químicas. El sistema también se hizo uso del sistema globalmente armonizado pues que es un sistema de comunicación de peligros asociados a sustancias químicas por medio de etiquetas y fichas de seguridad. También se manejó la NFPA que es la norma estadounidense que explica el diamante de materiales peligrosos y por último la GTC 45 del 2012 que es la guía de la identificación de peligros y valoración de riesgos en el sistema de seguridad de salud en el trabajo de los trabajadores. La metodología pues como metodología se tuvo un estudio descriptivo de corte transversal con una población conformada por 20 trabajadores. Las herramientas que se utilizaron fueron una lista de chequeo en registro fotográfico, los criterios de inclusión que se tuvieron en cuenta fueron los operarios y los maestros de obra y los criterios de exclusión el personal administrativo que no está relacionado pues en el proceso de construcción. Los resultados obtenidos se manejaron en dos fases, se dividieron en dos fases. La fase 1 que fue el diagnóstico para la identificación del riesgo químico por medio de listas de chequeo y se realizó en visitas en obra en el mes de noviembre del año 2019 y la fase 2 ya es la elaboración de los lineamientos del diseño del programa de riesgo químico. Esta es la fase 1 les muestro les enseño la lista de chequeo que se le realizaron a los 20 trabajadores preguntas abiertas que comprenden pues 15 preguntas relacionadas al proceso de cimentación de estructura y los productos que ellos utilizaban. Los hallazgos que se encontraron posterior a esta encuesta a esta lista de chequeo perdón no se cuenta con un inventario de productos químicos la empresa pues no tenía conocimiento del uso correcto de los elementos de protección personal de acuerdo a su etapa correspondiente al producto correspondiente ellos tenían desconocimiento de una ficha de seguridad por parte de los trabajadores también hay desconocimiento de las vías de intoxicación en las que podía pues encontrarse expuesto también se propuso realizar un protocolo de exámenes de acuerdo al tipo de exposición ante los productos químicos se estableció un plan de capacitaciones a los trabajadores y también se tenía en cuenta se tuvo en cuenta la falta de asignación de prioridades y responsabilidades para hacer la gestión de las sustancias químicas fase 2 desarrollo de los lineamientos aquí empezamos a mencionar fueron 14 lineamientos que se tuvieron en cuenta para el desarrollo del programa inicialmente fue realizar el diagnóstico donde se hizo con el fin de conocer la situación actual de la empresa se elaboró el inventario de los productos químicos utilizados en el área de cimentación estructura se recopilaron las fichas de seguridad de los productos químicos en esta área se hizo una caracterización de roles y responsabilidad se elaboró una matriz de elementos de protección personal por cargo y por etapa se determinaron unas normas de seguridad para el manejo de sustancias químicas también se determinaron unas normas de almacenamiento también se tuvo en cuenta los tipos de mediciones de higiene industrial para aplicar ante el uso de estos productos químicos se tuvo en cuenta plantear una brigada realizar un instructivo de emergencia ante una situación de una eventualidad que se pueda presentar con respecto al manejo de productos químicos se realizó también la matriz de compatibilidad de esos productos para los lugares de almacenamiento que ésta sea divulgada y por último se elaboró el cronograma de capacitación en referencia a toda la información que se debe suministrar a los trabajadores en cuanto a riesgo y manipulación este es el inventario de los productos químicos por etapa encontramos el CICA1 CICA Top Cell CICA32 Primer el Ceparol CICA Infermur CICA Látex Plastocrete CICA CET L Antisol Blanco e Igoldens Esta es la matriz de evaluaciones ocupacionales pues se tienen una claridad que estas evaluaciones médicas es una propuesta para el gerente de la empresa y él debe validar si estas recomendaciones las puede aplicar Esta es la matriz de elementos de protección personal donde se realizó por etapa y por elemento de protección personal de acuerdo al cargo también que se desempeñan en esta empresa Este es un ejemplo de la ficha de seguridad Este es un ejemplo de la ficha de seguridad que es el Igoldenso Esta es la matriz de compatibilidad que se realizó por el fin de evitar accidentes y tener un correcto almacenamiento de los productos que ellos estaban manipulando En este caso brindar información al almacenista para que ellos tengan en cuenta cómo debe ser la correcta de acuerdo a su ficha de seguridad cómo debe ser el correcto almacenamiento Se realizó la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos La discusión en este caso se hizo un enfoque de los productos químicos como inicialmente les informé no me enfoqué en la materia prima que es el cemento sino que se propuso o me surgió el motivo de investigación referente a los aditivos que también se hacen posterior a la utilidad de la materia prima que es el cemento ya que estos son aditivos que son tóxicos son agentes tóxicos emiten gases y vapores y pueden ocasionarle daños al trabajador en el momento de la inhalación o también al contacto que también puede ser por día de aromato las conclusiones que se obtuvieron posterior al trabajo realizado pues el proyecto se realizó de una manera que tenga una contribución importante en la necesidad de reconocer el correcto manejo de un producto químico que si este no es controlado va a tener va a continuar afectando a los trabajadores como hace dos años se presentó ante estos hallazgos encontrados se generó la necesidad de diseñar el programa de riesgo químico debido al desconocimiento absoluto del uso de este tipo de productos y también se propuso pues para poder gestionar de manera adecuada el riesgo químico se necesitaba tener toda la información clara y que sea accesible pues para todo el personal que esté involucrado en la manipulación de las sustancias químicas o de los productos químicos que ellos estaban haciendo uso las recomendaciones que se establecieron para el gerente de la empresa fue llevar a cabo la implementación del diseño de este diseño de programa de riesgo químico para mitigar accidentes de trabajo o enfermedades laborales por sustancias por sustancias químicas derivadas de su contacto el entrenamiento de personal a través de las capacitaciones es una herramienta fundamental para gestionar el riesgo y poder pues mitigar todo tipo de accidentalidad para poder gestionar de manera adecuada el riesgo químico se necesita tener la información clara accesible y consolidada a todo el personal que es aquí donde se genera la divulgación de dentro de los elementos planteados establecer normas para meningitis de sustancias químicas y almacenamiento es fundamental para que todos los trabajadores tengan conocimiento pues de la exposición de la exposición que están teniendo con esos productos esta fue la esto es una de las de las eso es parte de la bibliografía pues que se tomó en la investigación que se realizó bueno muchas gracias muy bien muy buen manejo de tiempo no tengo necesidad de avisar que faltan 5 minutos 4 minutos